¿Cómo va su cuarentena chicos? ¿Ya están bien fitness o ya están bien saludables? ¿Ya leyeron 20.000 libros? Porque yo estoy pariendo chayote. En este video les voy a enseñar un poquito de parte de mi lifestyle, que es mis desayunos. Todos los días yo me desayuno un smoothie, que no es por dieta, es únicamente para mejorar mi salud. Y pues les voy a enseñar cómo hacerlo. Estamos listos para hacer mi smoothie, que es equivalente a un desayuno completo. Ojo, aquí es más como para niñas, porque para hombres, o sea, para hombres sí van a tener un poco de hambre. Entonces podrían agregar proteína, pero pues yo no quiero proteína, proteína. Entonces yo esto lo utilizo para un desayuno y ya no como hasta como las 3 de la tarde. Y este es mi único desayuno, solo que a veces sí llego a hacerme un huevo o comida normal, ¿no? Pero ahorita esto es un sustituto a un desayuno completo. Los ingredientes son leche de almendra, almendra, nuez, espinaca, plátano y probióticos. Vamos a echarle la espinaca. Vamos a la cocina porque pues no puedo licuarlo allá. Bueno, sí podría, pero es más fácil aquí. Me faltó echarle los probióticos. Esto es equivalente a un desayuno completo. Ya con esto no tendrían que desayunar otra cosa más que esto. Es equivalente como a comer, no sé, huevo, con tu juguito, con un desayuno completo. Yo no les recomiendo, bueno, mi nutrióloga yo le pregunté, ¡ay, súper bien! Cuando estaba de obsesiva, ahorita les pongo una foto de cuando estaba, que con mi dieta, que con ejercicio, que con esto. Y le decía, ¡ay, no puedo desayunar, comer y cenar esto! Y me dijo que no. Así que, ojo, solamente es desayuno. No pueden sustituir una comida, no pueden sustituir una cena. Únicamente el desayuno. Y pues, este es nuestro licuadillo. Y listo, ya quedó nuestro smoothie, así todo rico. Esto fue como hicimos un smoothie. Me tardé que menos de cinco minutos. O sea, si todo ya lo tienen listo, en menos de cinco minutos les va a quedar su smoothie. Está muy rico. Me fascinó. Todos los días es parte como de mi style life. Es como, realmente esto es lo que desayuno yo todas las mañanas. No es como los videos que yo había estado viendo. Este sí es un desayuno completo. Este no es para adelgazar. No es tanto como para adelgazar. Eventualmente, cuando eres saludable, vas a tener el físico que quieres. Sin embargo, este no es como un licuado para adelgazar. No, no, no. Esto es algo completamente saludable que puedes estar tomando todos los días para mejorar poquito a poquito la alimentación. Y estar bien. Que me acostumbren desayunar. Si no es un desayuno completo, o sea, también un desayuno completo, evidentemente, no lo podemos llegar a sustituir al 100%. Pero si vas a desayunar un cereal, o si vas a desayunar algo ahí más o menos, o a lo mejor y pan tostado, no, no, no. Mejor esto. Y esto les va a la larga a servir muchísimo. Salud.